suscríbete a este canal y da click a la campanita de notificaciones para que se saldíe con mis vídeos te invito a que me acompañes a realizar el siguiente diseño comencemos bienvenidos a la próxima clase aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión mis chicas y mis chicos vamos a estar haciendo lo que es la punta coffin es vamos a estar tratando voy a tratar de ayudarles a cómo es que yo la formo desde el principio y vamos a ver un poquito también de lo que es el sellado de la cutícula como pueden ver aquí me aplique ya el tip natural ustedes pueden usar cualquier tipo de tips ya sea transparente el blanco lo que ustedes quieran vamos a estar utilizando esta mezcla que es la amarilla que les mostré en el vídeo pasado con esta vamos a estar haciendo lo que es la aplicación es por eso que no importa de qué color sea el tip también otra cosa no importa si le quieres desvanecer lo que es la rayita del tip natural en esta ocasión no es muy necesario y no es muy importante puesto que vamos a estar utilizando lo que es un color sólido entonces no se va a notar mucho si la desvaneces o no la desvaneces cuando se tiene que desvanecer la punta la la cejita del tip es cuando estamos haciendo lo que es un francés y vamos a encapsular solamente con acrílicos cristalinos o vamos a hacer una uña natural y la vamos a encapsular solamente es cuando si debemos desaparecer lo que son las líneas vamos a estar utilizando este corta tips y unas tijeritas como esta que les estoy mostrando aquí adicionalmente si no llegas a tener el corta tip puedes hacer los cortes con la misma tijerita puedes hacer lo que es el largo de la uña con el corte de largo de la uña con las mismas tijeras si no llegas a tener corta tip pero en este caso como yo lo tengo lo vamos a estar usando se lo voy a estar mostrando como les dije en el vídeo pasado en el vídeo de ayer este vamos a estar usando lo que es este corta tip y vamos a estar poniéndolo aquí desenfoque un poquito pero ahorita más adelantito se va a componer aquí recuerden que la navajita debe ir siempre volteando hacia ustedes no nunca hacia la clienta porque la pueden llegar a lastimar si el tip llega a saltar aquí como pueden ver hicimos el corte en esta ocasión pude hacer lo que es una extensión un poco más larga para darle una forma más pronunciada a la punta coffin me habían estado preguntando que si hasta qué número del largo de la uña se veía bien la punta coffin y yo les estuve les estuve respondiendo que a partir del número 2 en adelante la punta se llega a marcar muy bien en ese largo y bueno aquí como pueden ver con las tijeritas solamente vamos a dar un corte sesgado fíjense muy bien vamos a dar un corte sesgado al tip vamos a estar dejando lo que es la punta del tip a lo ancho que nosotros queramos este lo lo angostito que se queramos que se vea lo que es el tip aquí como pueden ver le di los dos cortes del lado al lado solamente así sesgadito y aquí les estoy mostrando cómo es que se ve antes de limar ahora aquí con la lima 100 100 de fantasy neos esta que es un poco más o es la más agresiva bueno no es la más agresiva pero es una de las más agresivas vamos a estarle dando alineamiento a los laterales y vamos a estar marcando lo que es la punta coffin recuerden que la punta coffin no se lima igual que la cuadrada la punta coffin se lima con la lima recta o sea el filo debe estar recto hacia el cielo pero la lima debe estar un poquito esquina para darle o pronunciar un poco más lo que es la punta coffin o palerina aquí como pueden ver ya le dimos la forma ya solamente este ya una vez de haberle dado la forma hay que sacudir muy bien el residuo de polvo hay que sanitizar muy bien la área como pueden ver aquí yo ya sanitizar lo que es la área de la uña vamos a estar retirando el exceso de polvo que nos pudiera haber quedado recuerden sacudir muy bien por debajo del tip también y por arriba para retirar cualquier tipo de exceso de polvo y no tengamos contaminación en lo que es nuestra aplicación después de esto les muestro lo que es el nivelador de ph y después el protein bond vamos a estar haciendo la aplicación como si estuviéramos o sea la vamos a estar haciendo desde como bien o sea bien para que ustedes vean lo que se tienen que aplicar solamente me salte lo que es la pegada del tip pero de aquí para adelante todo va a ser como si estuviéramos haciendo una aplicación a una clienta después aquí estamos poniendo lo que es el protein bond en el área de la uña natural recuerden no toparla la piel de la clienta porque les puede irritar o a lo mejor si trae una cortadita o algo así puede darle una alergia porque está este haciendo contacto el producto que son químicos con la pues con la piel piel o con la por si trae una cortadita poquito peor después aquí vamos a aplicar una capita de acrílico cristalino esta capita de acrílico cristalino que vamos a aplicar va a ser muy muy delgada eso nos va a ayudar a no pigmentar nuestra uña natural chicas eso tenga la muy siempre en claro y siempre tengan lo presente siempre que van a aplicar un acrílico de color siempre hay que aplicar lo que es una capita de acrílico cristalino como lo están viendo aquí vamos a seguir el área cutícula con la misma punta del pincel y después con el cuerpo del pincel difuminamos esta perla hacia área de tip para que para que solamente nos ayude a protegerlo como les dije anteriormente nuestra uña natural de cualquier tipo de pigmentación también esta capita de acrílico cristalino nos ayuda chicas a que nuestro acrílico de color tenga más adherencia ya que el acrílico el acrílico cristalino no tiene ningún tipo de pigmento ni glitter ni nada es un acrílico virgen y eso nos va a ayudar más a la adherencia de nuestra aplicación y nos van a durar mucho más nuestras uñas aquí les muestro la mezcla amarilla que vamos a estar utilizando aquí a continuación para hacer la base de la uña en sí no es un diseño chicas es solamente la aplicación que les quiero mostrar y van a ver ustedes un poquito de cómo seguir el área de cutícula ya que muchas me la han estado pidiendo y pues yo aquí se los quiero traer vamos a aquí en esta ocasión vamos a aplicar lo que es la primera perla en el área de peralte así como están viendo aquí vamos a aplicar la perla en el área de peralte la vamos a llevar de lado a lado con la pura punta del pincel del lado a lado y con el cuerpo del pincel jalamos hacia punta o bien dicho de difuminamos hacia punta esta perla hay que ir sellando la muy bien perla entre perla hay que ir con la pura punta del pincel como le hice no sé si se fijaron en el área de la donde empieza la perla le presioné con la punta del pincel y aquí vamos a poner la perla en el área de cutícula vean como yo con la pura punta la llevo hacia los lados y después la voy difuminando pero vean esos esas palmaditas que yo le doy en el área de cutícula es para ir sellando lo que es esa área más adelantito se los voy a mostrar en otra perla porque si ustedes pueden ver ahí me faltó un poquito de acrílico no sé se ve un poco traslúcido entonces vamos a aplicar otra perla en esa zona pero más adelante aquí lo que vamos a hacer es aplicar una última perla en el área de punta para terminar lo que es la aplicación de esta uña aquí gire el dedo para que ustedes pudieran ver un poquito mejor aunque como yo creo que son los reflejos el reflejo de la luz el que no deja ver muy 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 bien pero creo que se ve lo suficiente como para que ustedes vayan apreciando como estoy haciendo la aplicación después de verla difuminado como pudieron ver hacia área de peralte la estoy dando a palmaditas para irla acomodando en el área del tip y ir marcando lo que es la forma punta coffin para que no se vaya perdiendo esa forma chicas cuando vayamos poniendo el acrílico aquí vamos a aplicar otra perla recuerden que la perla del área de cutícula es más húmeda que las siguientes perlas chicas está solamente hay que ponerla un poquito más húmeda y hay que poner el dedito a 45 para que la misma gravedad chicas nos ayude a que el acrílico no tope piel y no tengamos levantamiento prematuro aquí vamos voy con la pura punta del pincel fíjense bien voy presionando después difuminó se apunta después me voy al otro lado y vuelvo a hacer lo mismo presiono y difumino pero ahí lo que ustedes pueden ver aquí yo ya lo que ya ya lo que fue en la sellada de la cutícula ya la hice aquí vamos a pasar a encapsular cuando estamos en que esté haciendo una uña de color podemos dar el grosor chicas casi con el la con la con el mismo color le podemos dar el grosor a lo que es la uña pero en este caso tuve que encapsular porque esta mezcla trae pequeños destellos poquito shimmer poquitos brillos tanta decoración entonces si yo no la hubiera este encapsulado que va a pasar que cuando estemos limando esa decoración la vamos a dañar al momento de limarla y la uña se va a ver feita no se va a ver muy muy profesional su trabajo o muy bien detallado entonces hay que tener muy en cuenta eso que cuando vamos a poner una mezcla cualquier color que traiga poquita decoración ya sea tantito glitter brillitos o algo así hay que encapsular para no dañar lo que es este la decoración y nuestro trabajo no se vea sucio entonces aquí ya pusimos última perla en área de cutícula después de esto vamos a esperar a que seque me preguntaron también que si cuánto tarda en secar lo que es una uña acrílica en esta ocasión yo aquí en el vídeo me tardé más o menos como 15 minutos para que secara bien metiendo la lámpara pues te dura dos minutos pero yo la dejo que se seque mientras hago cosas y dejo que se seque son como 15 minutos de 10 a 15 pero como les dije en un vídeo les dije en otro vídeo o no me acuerdo si les platiqué cuando ustedes están realizando lo que es un set el cómo se dice el cuando terminan una mano de hacer la aplicación en una mano y empiezan la otra ya para cuando terminaron la otra mano ya la primera mano ya está seca el acrílico hacia el aire libre no necesidad de meter a lámpara bueno aquí vamos a empezar a lo que es la limada con la misma lima 100 100 de fantasíneos vamos a hacer y estructurar este limado primero vamos a empezar por faldones como pueden ver ustedes aquí no tengo nada de faldón no tengo nada de residuos de faldón casi lo que estoy haciendo también aquí es despegar lo que es la piel de cita o más bien el acrílico de la piel de cita que se me pudo haber pasado eso es para no lastimar este ni tú misma ni a la clienta y puedas hacer una limada muy 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 bien entonces aquí en recto vamos a estar limando los faldones vean y sepan que lo que las limadas de las diferentes puntas o sea son diferentes son diferentes técnicas para limar no vas a limar no hacer la misma limada en una uña cuadrada o en una uña estileto que en una uña coffin siempre son diferentes aquí vean estamos limando el otro faldón vamos a retirar excesos por si nos llegaron a quedar hay que retirar excesos si ustedes hacen la aplicación como tal y cual la están viendo aquí en el vídeo chicas les aseguro que no van a limar tanto que va a ser lo mínimo que ustedes van a limar en un en un set y bueno antes de que se me pase aquí vean cómo pongo la lima como sesgado como les dije al principio del vídeo es sesgado para ir marcando más la punta y cuando ustedes ya empiecen a usar lo que es el drill o si ya lo utilizas con el drill puedes marcar aún más la punta coffin o sea está súper súper bien ya poco a poco las que son principiantes pues vayan viendo esos vídeos que les voy a ir subiendo esos vídeos son con todo el cariño chicas este para que usted para enseñarles a ustedes lo que yo he aprendido aquí aquí en youtube y en mi curso para no quedarme con nada para que ustedes aprendan también al igual que a mí me enseñaron a mí cuando yo empecé bueno ahora le vamos a estar dando esta estructura a esta uña pero primero vamos a estar limando el área de cutícula es a lo que me refiero cuando toco lo que es el área de cutícula el área de cutícula siempre vamos a darle la limada hacia un solo sentido vamos a estarlo limando muy bien y tener mucho cuidado chicas de no recalcar lo que es la limada en la zona de cutícula porque si ustedes se si ustedes saben y como siempre les he dicho el milímetro que dejamos despegado del acrílico de la uña natural de la cutícula perdón podemos llegar a desvanecer tanto de esa zona que vamos a dañar lo que es la uña natural de la clienta entonces hay que tener mucho cuidado de eso aquí ya le vamos a dar una limada envolvente vamos a limar lo que es donde se juntan las dos limadas la que hice la limada anterior de la área de cutícula como les estoy mostrando aquí y aquí le estoy señalando vamos a hacer una limada envolvente para desaparecer lo que es la línea de la primer limada aquí ya limando lo que lo que es la uña y vamos a estarle dando estructura recuerden que cuando vamos a hacer este limado y como les dije en el vídeo anterior este hay que limar en horta no sé si se los mostré bueno ustedes están viendo aquí el limado el limado ya se los mostré también en el vídeo anterior pero recuerden que lo las uñas no se están usando tan panzoncitas ahora son más rectas aquí si se los muestro como pueden ver vean el peralte que le quedó ahorita les voy a mostrar lo que es el grosor de la punta aquí se ve un poquito de luz pero miren ahí ya se ve más o menos es el grosor de una tarjeta de crédito es lo que te debe quedar de gruesa tu uña aquí disculpen el desenfoque mis chicas ya saben que el desenfoque de repente aparece en esta camarita voy a hacer lo posible por comprarme ya otra porque está como que ya sirve nomás o sea si sirve muy bien pero pues como que ya me hace falta otra entonces aquí vamos a estar dándole ya limado recuerden que no pulido perdón el pulido debe ser circular para poder poder llegar a desvanecer cualquier tipo de rayadura que nos haya dejado la lima anterior no lo deben de ser como que envolvente debe de ser como en circular para para que nos quede muy muy bien pulida aquí retiramos exceso echamos de este desinfectante y volvemos a retirar polvo por debajo de la uña y por encima para estar libremente de cualquier polvo ahora ya para terminar lo que es este diseño recuerda siempre ten constante esto una capita de de protein bond del primer que tú tengas en el área de cutícula sin tocar la piel de la clienta como les dije anteriormente para que nuestro gel tenga mejor adherencia y durabilidad en nuestra uña acrílica aquí les enseñé el gel con el que vamos a estar con el que vamos a estar dando terminado y como les dije también anteriormente van de una sola pincelada del área cutícula hacia punta de centro después a la izquierda y después a derecha vamos a sellar faldones y vamos a sellar punta para no tener levantamiento o craquelamiento de nuestro gel vamos a meter a curar la lámpara aquí más adelantito les voy a mostrar un poquitito creo creo que les mostré si aquí metimos a curar la lámpara por 60 segundos mi lámpara mi lámpara es lluvia y el id de 48 watts para la gente que me preguntó y aquí ya por último con este aceite de cutícula vamos a estar dándole un ligero masaje a la clienta o a ustedes mismas sin llegar a poner el aceite de cutícula en la uña porque después se les va a apagar y siempre desvaneciendo el aceite de cutícula hacia el dedo nunca hacia la punta nunca tocan el dedo y así es como nos queda esta uña de este día de hoy de esta clasecita yo espero que te haya gustado si te gustó regalame un dedito arriba suscríbete en el canal deja tus comentarios y dime si quieres ver los próximos vídeos pues fíjense cómo quedó esta uña bonita espero que hayan aprendido si no lo entendieron muy bien vuélvanlo a ver no hay problema aquí va a estar el vídeo para que cuantas veces lo quieran repasar aquí va a estar el vídeo pues bueno ya casi vamos a terminar este es el tutorial y aquí como pueden ver solamente les estoy modelando lo que es la aplicación de la uña esperando como les digo que les haya gustado bastante usted lo pueden hacer en cualquier tono en el área en lo que la punta que ustedes quieran pero en este caso fue una punta cofil pues recuerda ir para soñar y crear para inspirar nos vemos a la próxima chayito valdez